Las frutas y las verduras son sanísimas, sí, pero ¿cómo andan de residuos de plaguicidas? Un nuevo análisis estadounidense nos da el ranking de los que más y los que menos tienen. Quédate hasta el final del video, ya que te daremos una alternativa para eliminar estos residuos de manera fácil y económica. Bienvenidos a Salud de Hogar. Vamos a la información. Todos los alimentos de los que vamos a hablar a continuación son considerados frescos y deliciosos, llenos de propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Pero no debemos dejar de lado prestarles atención, ya que componen la temida lista, la docena sucia, nombre con el que Environment World Group, un grupo ecologista estadounidense, designa los productos alimenticios con mayor número de pesticidas. Acaba de salir a la luz la nueva guía del Comprador sobre Pesticidas en Productos, una guía para el consumidor en la que señalan que casi el 70% de los productos vendidos en Estados Unidos contienen residuos de pesticidas. Recordemos que México exporta frutas y verduras a ese país, por lo cual es muy probable que se encuentren estos químicos también en nuestras mesas. El Departamento de Agricultura de dicho país ha encontrado 225 pesticidas diferentes en frutas, hortalizas y verduras que la población consume a diario. Y hablan de que estas sustancias están presentes una vez lavados de forma simple, como se hace normalmente en casa. Las fresas, primeras en la lista negra. La lista de los 12 alimentos considerados más sucios este año por la EWG son en este orden. Fresas. Espinacas. Col rizada. Nectarinas. Manzanas. Uvas. Duraznos. Cerezas. Peras. Tomates. Apio. Papas. Y pimientos. Según el análisis que ha dado como resultado esta lista, más del 90% de las muestras dieron positivo en residuos de al menos dos tipos de pesticidas y numerosas muestras de col rizada mostraron 18 plaguicidas distintos. ¿Tenemos que renunciar a comer estos productos? De ninguna manera. La agencia de seguridad alimentaria de la Unión Europea, EFSA, vigila que los niveles de pesticidas contenidos en estos productos estén dentro del permitido por la legislación vigente, tal como se muestra en su último informe, y que por tanto los alimentos que tomamos sean aptos para el consumo. Pero no está de más que si aún no lo hacemos, empecemos a lavar frutas y verduras a conciencia, frotándolas enérgicamente si la fruta no es muy delicada, también puedes utilizar un cepillo bajo el chorro de agua corriente. Además de esta lista negra de productos que acabamos de ver, la EWG ha publicado también su ranking de los alimentos más limpios, es decir con menor cantidad de pesticidas, los más libres de residuos, al que han denominado los 15 limpios. No está de más tomar nota, ya que además todos ellos pueden formar parte de cualquier dieta saludable, ya que podemos aprovechar sus valiosos nutrientes. Veamos cuáles son. Aguacate. Maíz. Piña. Chícharos. Cebolla. Papaya. Berenjena. Espárragos. Kiwi. Repollo. Coliflor. Melón cantelupo. Brócoli. Champiñones. Y melón verde. Pero ¿qué podemos hacer para eliminar lo más posible estos residuos químicos de nuestras frutas y verduras? Según un reciente estudio de la Universidad de Massachusetts, publicado en el Diario de la Química Agrícola y Alimentaria, el mejor método para eliminar los residuos de pesticidas de las manzanas es utilizar una solución de bicarbonato sódico para limpiarlas. Así es, lavar frutas y verduras en una solución de bicarbonato de sodio ayuda a evitar los residuos de pesticidas, siendo esta una alternativa económica a diferencia de consumir vegetales orgánicos. Pero si tu estilo de vida te permite consumirlos, no dudes en hacerlo ya que lo natural siempre será la mejor opción. Gracias por ver esta información. Suscríbete y activa la campanita para más contenido. Hasta la próxima.